Hola, no sé dónde te quedaste, pero bueno, en fin, ya metimos la aguja y el hilo por en medio y ahora voy a regresar, recuerda que debes de confirmar que no estás coincidiendo en el mismo punto, con una distancia de un milímetro regresas y ahora vas a anudar haciendo fuerza para hundir la tela y cortas los extremos, ya no nos sirve, ahora vamos a recorrer, vamos a hacer un corte en 8, puedes recortar un poco el excedente para que no sea tan grumoso, y ahora cortamos hacia arriba, hacia arriba, en medio, y en medio del medio, o sea, de cuarto nos vamos a octavo, dos, cuatro, seis y ocho, si ves que está muy grueso lo divides, ya estamos iguales, lo ves, tiene un acolchado ligero, ahorita se va a notar más, lo que pasa es que aquí la pieza ya está adentro, vamos a tomarnos nuestro pegamento universal, como lo conoces, también lo conocen como y, pero la verdad me gusta más la marca, y vas a aplicar en todo el control, y al centro, una cantidad basta, porque ahorita vas a hacer dobleces, entonces vas a tomar los extremos, y los vas a unir, y todos van al centro, trata de que todos se impregnen de pegamento, y luego los metes al centro, si hace falta, tienes que volver a aplicarlo, más adhesivo, esta vez lo pones en las piezas directamente, como si borraras un botón, así, y luego así, y luego así, y luego así, va a quedar una bolita, aquí la vista queda de este lado, así que atrás puede ser un verdadero cotorreo, no pasa nada, mientras el frente quede bien, y tu acolchado permanezca íntegro, la pieza está perfecta, lo volvemos a hacer, aplicamos adhesivo, también en las sonidas de la vida, y nos recopar, nos llevamos al centro, los extremos, para que quede simétrico, y luego empezamos a pegarlos, y luego empezamos a pegarlos, que estén al lado, y se levantan los extremos, aunque vaya tomando la cola, así, es más que suficiente, lo ves, pero vamos vamos a dejar volumen, para rellenar parte del colegio, y presionas bien, si no pega, vuelves a aplicarlos, a ver si ve, que quede, que quede, que quede, que quede, que quede, que quede,